Arena se acerca a las elecciones de 2021 con una crisis en el liderazgo del partido, una bancada legislativa dividida y una imagen desgastada por los casos de corrupción que involucran al Instituto Político. Una reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA revela que solo el 6.9% votaría por la bandera tricolor en los comicios municipales y legislativos del próximo año. Hoy en Focos repasamos el desempeño electoral del principal partido de derechas y qué hay detrás de estos números. Veamos. En las últimas elecciones presidenciales el caudal electoral de Arena se redujo en más de 40%. Detrás de esa caída hay una población descontenta que reclama por los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto el partido y las encuestas sobre las preferencias para comicios legislativos y municipales de 2021 no auguran un cambio en el panorama para los tricolores. Un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública y UDOP de la UCA, realizado entre el 22 de noviembre y el 3 de diciembre de 2019, revela que solo el 11.9% de la población que se identifica con un partido político tiene simpatía por Arena. Apenas el 6.9% dijo que votaría por Arena en las próximas elecciones de 2021, 35.5 puntos por debajo del partido que se perfila como favorito, Nuevas Ideas. Nuevas Ideas se creó en 2018 en torno a la figura de Laura Presidente de la República, Nayib Bukele. Sin embargo, no logró inscribirse a tiempo como partido político para poder participar en las elecciones de 2019 y Bukele optó al final por afiliarse a Ghana para poder competir. Lo que la encuesta del UDOP pronostica para Arena en 2021 contrasta con la victoria tricolor en las elecciones legislativas y municipales de 2018. En esos comicios, el partido de derecha obtuvo 854.651 votos y 37 diputados, dos más que en el 2015, y estuvo cerca de obtener la mayoría simple legislativa, que requiere 43 legisladores. Asimismo, ganó 140 alcaldías, 11 más que en la elección anterior. Según los encuestados por el UDOP, esa victoria fue producto de un voto de castigo para el FMLN. Además, ya desde entonces, Arena no aparecía como la mejor opción para las presidenciales de 2019. En ese momento, el 51% dijo al UDOP que votaría por Bukele sin importar el partido al que perteneciera. En las últimas elecciones presidenciales, la coalición liderada por Arena y el empresario Carlos Calleja obtuvo 857.084 votos, el 31.72% del total, ubicándose 21 puntos abajo de Ghana, el partido que ganó los comicios. Arena perdió así el 42.45% de los votos que logró en la segunda vuelta presidencial en 2014, cuando obtuvo casi 1.5 millones de sufragio. Un tercio de quienes dejaron de votar por los tricolores dijo que retiró su apoyo porque quería cambiar o mejorar su decisión electoral. El 16% señaló la corrupción que involucra a miembros del partido y el 10.1% dijo que dejó de apoyarlos porque no cumplieron promesas, porque no hicieron nada o no se vio ningún cambio. Dos de los gobiernos de Arena han sido señalados por corrupción. El fallecido expresidente Francisco Flores fue acusado de desviar donaciones de Taiwán hacia cuentas privadas y su sucesor, Antonio Saca, guarda prisión por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares de dinero público. Estos casos han pesado en la credibilidad del partido. El UW registró en la encuesta posterior a las elecciones de 2019 que corrupción es la primera palabra que viene a la mente de los entrevistados cuando escuchan hablar de Arena. Precisamente es la corrupción la razón por la cual el 41.3% de los encuestados explica por qué los electores dejaron de votar por la bandera tricolor en 2019.